Esta es mi opinión después de haber estado minando Bitcoin durante el año 2023. Pues la verdad que ha sido satisfactorio, porque al fin y al cabo he estado minando Bitcoin gracias también a la energía solar, porque tengo placas solares ahí en casa donde he estado minando con el aparato minero, y la verdad que los resultados los vais a estar viendo ahora mismo aquí en pantalla. El total income sería 0.00740727, que esa es la totalidad en la que el aparato minero ha estado trabajando y me ha dado a mi beneficio. Yo hice un retiro de 0.005 y todavía me quedó un balance de 0.002, que es de los últimos días que ha estado minando Bitcoin. ¿Qué pasa? Que no todos los días, y esto es muy importante deciros, que no todos los días se estaba minando Bitcoin. Había algunos días que no había sol, entonces las placas solares al fin y al cabo no tenían tanta potencia. Entonces, en ese caso se apagaba, yo lo apagaba desde el teléfono móvil, porque tenía un dispositivo con un control remoto poder encender y apagarlo, aparte de un temporizador. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, que durante la noche siempre se apagaba, ese aparato minero no ha minado, y ha estado mirando entre unas 8, 9, 10 horas al día, que es cuando hay mucho, mucho sol, para poder desarrollar esa energía con la luz solar y que el aparato minero nos dé ese resultado, para no tener que gastar, evidentemente, factura de la luz y, de esta manera, ahorrarnos costes y ganar por otro lado. Voy a intentar deciros cuál es mi experiencia con tres puntos muy importantes. El primero de ellos es la experiencia del trato personal. Con la empresa del trato personal, con Enrique del Topo, pues es muy buena. Al fin y al cabo, tengo muy buena relación con ellos, me han dicho que puedo decir lo que me dé la gana de los aparatos mineros y que, sobre todo, que diga la verdad, si tanto es positiva como negativa. Para mí, el inicio de la configuración ha sido muy fácil y sencilla, porque cogí, llamé a Emilio, que vosotros, si queréis comprar alguno, pues también lo podéis hacer, cogéis, llamáis a Emilio y le preguntáis oye, ¿y esto cómo va? ¿y esto cómo va? Que, al fin y al cabo, todos empezamos desde cero y no tenemos toda la información posible, y la verdad que un 10 en ese punto. Otro punto importante serían las ganancias. Al fin y al cabo, han habido ganancias. Han habido ganancias en Bitcoin. A mí me han pagado el proveedor, en este caso, al pool que yo me he estado conectando. Entonces, me han dado esa fee en base de Bitcoin por haber estado minando y aportando, en este caso, pues mucha potencia a toda la red de Bitcoin. Y la tercera sería un poco la experiencia de estar minando criptomonedas. Pues la verdad que es que cuando tú estás haciendo tu vida, hay una máquina que está trabajando por ti, con lo cual estás generando ingresos de una manera pasiva, porque no tienes que hacer nada más. De vez en cuando, pues revisar que el ventilador, pues esté limpio, que al fin y al cabo es un pequeño mantenimiento que no nos quita o no tenemos que dedicarle tanto tiempo como cualquier otro tipo de negocio. Con lo cual, por eso entiendo que muchas granjas mineras se dediquen 100% a esto. Hay muchas empresas, ya no solamente aquí en España, sino en muchos otros países, que la electricidad está muy barata o que tienen la suerte de tener energías renovables para poder seguir minando Bitcoin y obtener un rendimiento, pues aparte de que sea verde, la energía que van gastando, que por otro lado obtengan un beneficio gracias a minar Bitcoin. No tengo palabras negativas, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he estado también contribuyendo con energía limpia, energía verde, al proceso de crear transacciones, de confirmar transacciones en la red de Bitcoin. Así que por eso me he podido considerar minero durante unos cuantos meses. Y bueno, el aparato minero, al fin y al cabo, el ASIC, ya lo he devuelto a la empresa Arrige el Topo. Bueno, y antes de acabar el vídeo, deciros que me ha llegado otro paquete, que es el de otro nuevo dispositivo para minar criptomonedas. Os voy a decir en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un unboxing, vamos a ver qué criptomoneda minar y qué aparato es. Para que si tú también quieres estar enterado de lo que estoy haciendo y cómo estoy ganando también dinero de manera independiente, usa un aparato en el que es muy silencioso, es muy pequeño y parece ser que da muy buena rentabilidad. Así que si quieres ver ese vídeo, activa la campanita, para ello tienes que estar suscrito y seguramente en uno de los próximos vídeos será haciendo un unboxing del nuevo aparato minero. Tienes más información abajo en la descripción para ponerte en contacto con Arrige el Topo, con Emilio y todo su equipo, por si tenéis algún tipo de duda o queréis comprar algún aparato minero. No hay ningún tipo de referencia, al fin y al cabo es una página web que yo he estado colaborando con ellos y muy amablemente me han cedido estos aparatos mineros para hacerles una review y explicar así mi opinión minando. Si te ha gustado el contenido, que sepas que tengo mucho contenido diferente hablando siempre del mundo cripto y blockchain y busca en mi canal las listas de reproducción. Aparte de escuchar siempre el podcast de la vida cripto, tienes más información siempre en la caja de descripción. Yo por hoy me despido, así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.